Hola, bienvenidos. Soy Carla Zambrano y en este vídeo les voy a hablar de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Con carácter introductorio y a nivel general, quisiera comentarles que la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático fue adoptada durante la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992. Esta Convención entró en vigor el 21 de marzo de 1994 y actualmente son partes un total de 197 estados, siendo casi de membresía universal. Siguiendo el texto de la Convención, cabe preguntarse ¿qué es el cambio climático? Bien, pues la Convención en su artículo primero define el cambio climático como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Asimismo, la Convención diferencia entre cambio climático atribuible a las actividades humanas que alteran esta composición atmosférica y la variabilidad climática atribuible a causas naturales. Entonces, como consecuencia de estos cambios en el clima surgen los denominados efectos adversos del cambio climático que impactan negativamente sobre los ecosistemas, la criosfera, la biosfera y la troposfera. En este sentido, se han evaluado serios perjuicios como la aceleración de los casquetes polares, el aumento del nivel del mar, la intensificación de las sequías e inundaciones, los impactos en el suministro de agua, la aparición de enfermedades, el compromiso de los derechos de las futuras generaciones o la extinción de la biodiversidad. Entre las principales características de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, podemos destacar el reconocimiento del problema y sus efectos sobre la humanidad. Así, en el preámbulo de la Convención, las definiciones contenidas en su artículo primero son necesarias para comprender todas las complejidades del sistema climático y de la ciencia y la definición de un objetivo determinado que consiste en lograr la estabilización de las concentraciones de los gases de efecto invernadero, sobre todo en la atmósfera, en un nivel que impida las interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Este nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio del clima, asegurando la producción de alimentos y permitiendo a la vez el desarrollo económico de una manera sostenible. A grandes rasgos, este objetivo, se determina la necesidad urgente de cambiar nuestros modelos productivos y de consumo hacia patrones bajos en emisiones. Es decir, evitar la quema de combustibles fósiles, que es el mayor causante del calentamiento global. Pero también es posible visualizar deficiencias, pues como esta convención contiene disposiciones de carácter mínimo susceptibles de ser desarrolladas teniendo en cuenta el avance de la ciencia y de la tecnología en la materia. De hecho, no incluye un listado de los gases de efecto invernadero que deben ser regulados, lo que sí hará a posteriori el protocolo de Kioto, ni tampoco contiene un objetivo global de mitigación de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Además, el texto está plagado de ambigüedades, como por ejemplo el término de plazo suficiente contenido en el artículo cuarto de determinación de su objetivo. En lo referente a las obligaciones, debemos fijarnos en la distinción de compromisos en función de sus responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Así se establecen obligaciones comunes y aplicables a todas las partes, aplicables a las partes que figuran en el anexo primero de la convención y aplicables a las partes que figuran en el anexo segundo de la convención. Entre las obligaciones comunes, cabe enunciar la realización de inventarios nacionales de las emisiones de gases de efecto invernadero, la aplicación de programas que contengan medidas para mitigar el cambio climático, la promoción de tecnologías prácticas y procesos que mejoren las emisiones, la conservación y el reforzamiento de los sumideros de carbono, la adopción de medidas de adaptación al cambio climático y la promoción y apoyo a la investigación científica, a la educación y a la sensibilización del público respecto de la materia. Por otra parte, como obligaciones de las partes del anexo primero y segundo contenidas en el artículo 4.2 y 4.3, los compromisos de las partes que son países desarrollados y enumerados en este anexo de la convención, añaden obligaciones de reducción de las emisiones que implican concretamente que dichas partes deben volver a los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero que tuvieran en el año 1990, antes de final del año 2000. Asimismo, los compromisos de las partes que son países desarrollados y que figuran en el anexo segundo consisten esencialmente en proporcionar recursos financieros nuevos y adicionales para cubrir la totalidad de los gastos convenidos que efectúen las partes que son países en desarrollo para cumplir sus obligaciones de conformidad con la convención. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención.